El tema de hoy es máximos y mínimos Máximos y mínimos Entonces, para eso empecemos con una primera definición que es definición de extremos Se lo pone aquí, sí C a F definía en un intervalo I que contiene a C Número 1 F en C es el valor mínimo de F en I Si F en C es menor o igual que F en X para todo X en I Bueno, vamos platicando de cada uno Empecemos con la Con la número 1 Que sería esto Empecemos con la 1 Ahí sí ¿Qué es lo que entienden cuando leemos eso? Que C es el mínimo Que C es el mínimo ¿Qué quiere decir que C sea el mínimo? En un intervalo, en el intervalo que contiene a C C es más pequeño que cualquier valor del intervalo Eso es lo que nos está diciendo Es decir Vamos a ver si tengo un dibujo aquí Pero lo que yo entendí fue I El I I es el intervalo I es el intervalo sobre el que está C Entonces Por ejemplo, miren este dibujo En este dibujo, ¿dónde tendríamos un mínimo en el intervalo? Tendríamos que definir el intervalo Pero si ustedes lo ven aquí En este intervalo que va de Por ejemplo Entre Este valor Si aquí definimos el intervalo Ese es nuestro intervalo ¿Verdad? ¿Cuál sería el mínimo? ¿Eh? ¿Por qué es el mínimo? Porque todos los valores Si nos corremos para allá Son más grandes ¿Ya? Y si nos corremos para allá Todos los valores Más pequeños Entonces se cumple que F Evaluado en C Es menor o igual que F Evaluado en X Para todo X Que pertenece A ese intervalo que definimos ¿Ya? Eso es lo que quiere decir de que No, 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 no Pero ahí sería Pero ahí sería El menor valor En Y Por eso es F en C Y F en X ¿Eh? Regresemos Ah, sí, sí Sí, ¿verdad? Ah, sí Podemos verlo aquí Si regresamos a la diapositiva anterior Dicen F en C F en C Es menor o igual que F en X Para todo X en Y Y ahora el número 2 dice F en C F evaluado en C Es el valor máximo de F En el intervalo Si F en C Es mayor o igual que F en X Para todo X en el intervalo Y Para todo X En el intervalo Y ¿Está bien? Entonces Regresemos al dibujito Por ejemplo Del intervalo Este que vamos a definir aquí Sería el que va De aquí Para acá ¿Dónde estaría el máximo? D ¿Por qué sabemos de que D es el máximo? Porque si nos corremos para acá F de X Es mayor Que F En C Perdón, al revés Es menor, ¿verdad? Menor o igual Igual sería menor al intervalo Ajá Este es Así, ¿verdad? ¿Sí? Igual si nos movemos para este lado Se cumple Es menor o igual Vamos a poner menor o igual Mayor o igual ¿Ya? Perdón, ahí está Malva F en C mayor Ajá, F en C mayor Mayor, sí Alrededor Eso tiene que ser Alrededor Alrededor Y ahora Y ahora Si tomáramos El intervalo que tomamos antes Ahí tendríamos Dos máximos Eso serían relativos Eso lo vamos a ver A ver Por ejemplo Si borramos esto Esta función Esta función En todo su dominio Tiene dos máximos Dos máximos Estos se llaman Máximos relativos Tienen dos máximos relativos Que sería El que está El que está Aquí en B ¿Sí? ¿Cierto? Y el que está En D ¿Ya? Ahora ¿Cuál es el más grande De los dos máximos? Es el D A este Le vamos a llamar El máximo Absoluto Y a este El máximo Relativo Igual pasa Con los mínimos Hay mínimos Absolutos Y mínimos Relativos Ahora sí El absoluto El mínimo Sería el de R ¿Verdad? Sí Es el único mínimo Este es el único mínimo ¿Y el otro ¿Por qué no? Porque este Sigue para abajo O sea Nos está diciendo Que va para abajo Y para que sea mínimo Tiene que ser Tiene que ser Menor Alrededor Pero si nosotros Agramos este punto Y pensamos en alrededor Y la función Todavía Sigue ¿Y C no puede ser mínimo Porque va ¿Y C? ¿Cuál C? No puede ser mínimo Porque en ese punto No es Aquí Hay una discontinuidad ¿Verdad? Ahí no es continua La función ¿No? En este punto En este punto Como que pega un salto Por eso Ahora De lo que ustedes Me están preguntando Acerca de lo siguiente Que es lo que se conoce Como El teorema del valor Extremo ¿Sí? No sería esto Perdón Antes miremos estos ejemplos Miremos estos ejemplos Son ejemplos Son ejemplos Lo hacemos con el primero Este es el número uno ¿Sí? Número uno Ejemplo número uno Entonces Ahí Lo que tenemos es Nuestra función ¿Verdad? La función es Y igual a X al cuadrado ¿Sí? Dentro del intervalo Si pensemos que el intervalo Es el intervalo Que podemos ver ahorita De la gráfica ¿Sí? Es nuestro intervalo Desde aquí ¿Verdad? Hasta acá ¿Sí? ¿Tenemos algún mínimo O algún máximo? ¿Hay un mínimo? ¿No? No Este sí Lo puedes pensar como máximo Pero recuérdate que este sí Ahorita solo es de los que alrededor Es ¿Ya? Entonces este que está aquí ¿Es qué? Un mínimo Es un mínimo Así porque todos los valores Alrededor de este Son más grandes ¿Sí? Ahora ¿Qué pasa con este que está acá? Solo hay un mínimo y un máximo De la cosa Ajá Pero es que ahí estás pensando Otra vez en extremos De intervalos ¿Sí? Para que sea un máximo mínimo Todos a su alrededor Tienen que ser más grandes O más pequeños Aquí no podemos establecer Un alrededor No sé si lo entendés Porque está Está solo Ajá Está solito el punto Pero Si vamos a pensar Que son los valores extremos Del intervalo Ahí te vas a ver eso ¿Sí? ¿Está claro? Este no tiene ningún máximo Ni ningún mínimo El segundo Ajá Ningún máximo El primero no tiene un mínimo ¿Qué manda? El primero solo tiene un mínimo El primero solo tiene un mínimo ¿Sí? ¿Y dónde sería el mínimo? El cero El cero Ajá Ese es el mínimo Este es otro ejemplo ¿Sí? Aquí lo que tenemos Es la función Coseno ¿Sí? Este es un coseno 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 Entonces En el intervalo Que podemos ver ahí Donde tenemos máximos Y donde tenemos mínimos Tenemos varios máximos Todos son máximos absolutos ¿Verdad? Porque son los más grandes ¿Sí? Sería Este es un máximo ¿No? ¿Sí? Porque a su alrededor Todos son más grandes Todos son más pequeños ¿Sí? Igual pasa en este Igual en este Igual en este Igual en este Tiene muchos máximos Ahora este Que está aquí También tiene Muchos mínimos ¿Sí? Tiene todos estos mínimos Que están aquí Ahora sí Ahora si empezamos En el cero ¿Dónde está El primer máximo? Punto No Piensen en la función Coseno Y díganmelo En radianes ¿Verdad? Coseno Ajá El coseno Su primer El su primer Máximo Lo tiene En x Igual A cero ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde tiene el siguiente Máximo? Y va a 6 6 No Ese no es un 6 Es exactamente Este valor O sea Cuando hace un ciclo Completo ¿Sí? Ya un periodo Completo El coseno Entonces lo tiene En 2pi Ahora sí Ah Dice En términos de pi En 2pi ¿Dónde está el siguiente? X igual a 4pi Ahora sí El siguiente X igual a 6pi Ahora sí El siguiente X igual a 8pi ¿Sí? En general Están en 2npi Todos los máximos ¿Sí? Todos los máximos ¿Cuánto? ¿Qué valor tiene la función Cada máximo? No ¿Eh? ¿Cuánto es el coseno De cero? No 1 1 ¿Sí? 1 El coseno de cero Es 1 Todos tienen El mismo máximo Que es 1 ¿Verdad? Todas las coordenadas De los puntos máximos Entonces quedarían como Cero No, perdón 2npi 2npi Coma 1 ¿Verdad? Estos que están aquí Son los puntos Máximos ¿Está claro? Ahora vamos con los mínimos ¿En dónde está este mínimo? ¿Cuánto vale la función aquí? ¿El coseno entre qué valores está siempre? Ahí está pi Ah, está en pi O sea, en x igual a pi ¿Pero qué valor tiene? 1 No Menos 1 O sea que Este punto que está acá Pongamos el punto Sería el punto Pi, ahora sí Coma Menos 1 ¿Ahora sí? ¿Este quién sería? 3pi Coma Menos 1 ¿Este quién sería? 5pi 5pi Coma Menos 1 ¿Este? 7pi Coma Menos 1 ¿Ahora sí? Entonces, los números mínimos O sea, lo que diga Los puntos mínimos del coseno Están en Escribamos aquí la pareja ordenada Sería en 2n Más 1 ¿Ahora sí? Pi Coma Menos 1 ¿Ahora sí? Bueno, así, párense Los mínimos ¿Verdad? Tienen muchos máximos Y muchos mínimos En las dos que hicimos antes Había una que no tenía Otra que tenía Solo un mínimo Y ahora tenemos un caso De una función Que tiene muchos máximos Y muchos mínimos ¿Está claro? Miremos este otro ¿Sí? Aquí tenemos una función Que es Aquí está Y igual a 3x a la 4 Menos 16x al cubo Más 18x al cuadrado ¿Sí? Tenemos nuestra función La gráfica de la función También la tenemos Ahí ¿Verdad? ¿Ya? Y el intervalo Sobre el que estamos Trabajando Es el intervalo De Menos 1 ¿Verdad? De menos 1 A Más o menos Este creo que es Por aquí Pongámoslo hasta aquí Ahí está nuestro intervalo Todo este intervalo Ahí definimos el intervalo ¿Sí? Ahora ¿Dónde tenemos máximos Y dónde tenemos mínimos? Tenemos que encontrar Aquellos puntos Que Muy cerca de ellos Ellos son O más grandes O más chiquitos Que todos ¿El 3,97 es mínimo? ¿El ¿El cuál? 3,97 es mínimo Este Este es mínimo Es un mínimo Porque alrededor de él Todos los valores Son más grandes ¿Sí? ¿Dónde más tenemos? Este que está aquí Ahora sí Es un máximo Este es Máximo ¿Por qué es máximo? Porque todos los que están A su alrededor Son Más pequeños Y tenemos otro mínimo Aquí tenemos Otro mínimo ¿Sí? Este que está acá Este es mínimo ¿El mínimo? Sí Este es el mínimo Relativo Y este es el mínimo Absoluto Es el más mínimo Si lo pueden ver así Es el mínimo Más grande ¿No? Y aparte Tenemos un máximo ¿Verdad? En el intervalo ¿Qué es esto? Máximo Relativo Entonces Teorema de los valores Extremos Dice Si F es continua En un intervalo Cerrado A, B Entonces F alcanza Un valor máximo Y también Un valor mínimo En ese intervalo Así es lo que me estabas Diciendo Al hablar de valor máximo Máximo y mínimo Ya no estamos refiriendo En un intervalo Siempre hay uno más grande Y uno más chiquito Y aquí tenemos Dos ejemplos Primer ejemplo Que sería este Número 1 En el intervalo De A A B Ahora sí Tenemos Un máximo Ahora sí Que es este Ahora sí Y tenemos Un mínimo ¿Sí? ¿Lo ven? Ese es el máximo En el intervalo Y el mínimo En el intervalo No tienen que ser Los Las fronteras Del intervalo ¿Ya? Pero también Puede pasar eso Por ejemplo Aquí tenemos El número 2 Aquí tenemos El máximo Del intervalo ¿Ya sí? Y aquí tenemos El mínimo Del intervalo O sea es el valor Más grande Que toma la función En el intervalo Y este es el valor Más pequeño Que toma la función En el intervalo ¿Ya sí? Y después nos vamos A la número 3 ¿Ya sí? Y ahí tenemos Dos máximos ¿Ya sí? Y el mínimo Y un mínimo ¿Ya sí? En el intervalo ¿Ya sí? O sea algunas veces Puede ser que sea En el extremo Puede ser que no lo sea ¿Ya sí? Pero en el extremo Solo buscaría Cuando no hay Un valor O sea Por ejemplo Mira esto Te lo voy a enseñar así Supongamos que tenemos Aquí Nuestra función ¿Sí? Y nos inventamos Una función Bien Voy a hacerla de otro color Para que no se mezcle Tenemos una función Una línea recta Definida en el intervalo Desde A A B A B ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? En el intervalo Cerrado de A B Tiene un mínimo Y tiene un máximo ¿Ya? En el intervalo ¿Ya? Ese es uno de los casos El otro caso Podría ser también De que tuviéramos Una que fuera Decreciente Una recta Decreciente ¿Ya? Que es Haciéndola así ¿Ya sí? Y Ahora Vamos en este sentido A A B ¿Ya? En este caso ahora Aquí tenemos El máximo Y aquí tenemos El mínimo ¿Verdad? Puede ser que esté En los extremos Eso no quiere decir Que siempre sea así ¿Verdad? Porque ya vimos Los otros tres ejemplos Donde no es así ¿Verdad? En los que están En la presentación ¿Verdad? Esos tres ejemplos ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros tenemos Los máximos Y los mínimos Del intervalo En O los Dentro del intervalo ¿Verdad? Ahora vemos En la segunda Que usted la haría En una curva Ajá Ahí ya sería Ese Por ejemplo En esta segunda Que Ahí sería El extremo Que le agregáramos Una cosa así Decidimos Una cosa así Ajá O en el extremo ¿Dónde en el extremo? En este Este Ajá Una curvita O sea Se sigue así Ajá Pero no importa Porque eso no está En el intervalo Tiene que estar En el intervalo No, no, no Pero digamos Que llegue al intervalo O sea O sea Como que Si Cambia el mínimo Si Cambia el mínimo Bien En un intervalo Tiene que haber Valor más grande Y valor más chiquito Solo que ahora Sería ese Y ya no el extremo Si Si Entonces Miremos esto Entonces Definición de números Críticos Dice Sea F Definida en C Si F' Evaluada en C Es igual a C O si F' No está definida en C Se dice que C Es un número Crítico de F Entonces Recordemos algunas cosas ¿Qué era la derivada? No Esa es la integral ¿Qué era la derivada? No es la línea ¿Es la qué? Es la pendiente Es la recta Que pasa tangente A un punto Si Ahora si nosotros Estamos en un punto crítico Por ejemplo En un máximo Este ejemplo La línea que pasa tangente A ese punto ¿Qué pendiente tiene? Cero Cero O sea que la derivada Evaluada en ese punto ¿Cuánto da? Cero Eso pasa Ya sea máximo O sea mínimo ¿Cierto? Entonces eso es lo que Nos están diciendo aquí Dice Si la derivada Evaluada en C Es igual a cero Vamos a decir que C Es un número crítico ¿Y qué quiere decir Que C sea un número crítico? De que hay posibilidad De que sea máximo O de que sea mínimo ¿De que sea mínimo? ¿De que sea mínimo? O de que sea mínimo? Este teorema Es que conocemos también Como el teorema de Fermat ¿No se? Teorema de Fermat Y vamos a A platicar un poquito Acerca de la demostración De este teorema Entonces vamos a empezar ¿Sí? Diciendo de que Hay un máximo local En C ¿De dónde vamos a decir? Que Suponemos De que hay Un máximo Local en C Dicimos que C Es un máximo local Ahora Si en C Hay un máximo local ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No Bueno Eso es lo que queremos Llegar a concluir ¿Sí? Pero sí Es cierto La pendiente va a ser cero Ahí ¿Pero qué quiere decir Que sea un máximo local? O sea Que es el punto máximo De que alrededor De ese punto Todos los demás Son menos O sea que Como sabemos De que C Es un máximo local Vamos a decir F evaluado en C Es Mayor o igual Que F de X ¿Sí? Para todo X ¿Verdad? Cercano A C ¿Sí? ¿Ya? Si nosotros estamos Cerca de C Todos los valores Cerca de C Son menores Que lo que da F Valor de C Eso es lo que nos Está diciendo ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer Es que nos vamos A correr Una Un pedacito A partir de X ¿Sí? Que nos va A partir de De C ¿Sí? Podemos definir esto ¿Cómo? F en C ¿Cómo es con respecto A F De C más H? Menor Si H es positiva ¿Sí? Mayor que cero Menor ¿Cómo? F de C Es menor Que F de C Otra vez F de C es máximo ¿Sí? Si nosotros nos corremos Un pedacito De A partir de F de C ¿Cómo es el valor Eso? Menos Menos ¿Sí? Este valor es más pequeño Que este Entonces lo podemos escribir Así ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Y ahora Esto Restamos de ambos lados F en C Y nos queda Cero Mayor O igual Que F En C Más H Menos F En C ¿Sí? Esta H puede ser Positiva o negativa ¿No? Perdón Esta H es Positiva o negativa Y ahora Le voy a dar vuelta Esto Lo voy a escribir Como F En C Más H Menos F Evaluado En C ¿Cómo es con respecto Al cero? Es menor Que cero ¿Sí? ¿Menor o igual? ¿Sí? Es una pregunta Ajá ¿Sí? Más H ¿No sería O H Que nos ponemos H Es un valor Es un valor Positivo o negativo Ahora sí Solo que es un valor Pequeño Que nos estamos corriendo A partir de C Ajá ¿Sí? Si quieren podemos poner Aquí para Decir de que H El valor absoluto de H El valor absoluto de H Es mucho menor Ahora sí Que 1 Es un pedacito El que nos estamos corriendo ¿Ya? Está bien Eso está ahí Ahora Vamos a dividir Todo dentro de H Todo esto Lo dimos dentro de H Entonces miremos Nos quedaría F De X No, perdón De De C ¿Verdad? De C más H Menos F En C Partido H Es menor o igual Que 0 partido H Pero 0 partido H Es Es 0 ¿Sí? Entonces no hicimos nada Ahí no hicimos nada ¿Está bien? Entonces Como estamos diciendo Que Que C es un máximo De la función Esto quiere decir Que la derivada De valor de C Existe Entonces nosotros Podemos escribir esto Como El límite De cuando H Tiende a 0 De F De C Más H Menos F En C Sobre H Y eso va a ser menor o igual Que El límite De cuando H Tiende a 0 De 0 ¿Verdad? ¿Eso qué? El límite De cuando H Tiende a 0 ¿De 0 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A quién es igual esto? Ahí dirías ¿Qué? 0 Partido 0 ¿Qué más no? Ahí 0 Partido 0 ¿Por qué 0 Partido 0? Ah No Aquí es lo único que tenemos que hablar es que este es límite por la derecha si quieres verlo así Por la derecha Este nos queda 0 El límite de una constante es la constante Entonces Dense cuenta que F Prima Evaluada en C Es igual A esto que estamos escribiendo nosotros acá ¿Verdad? Porque esta es la definición de derivada Si sustituimos la C por X Es la definición de la derivada ¿Verdad? Entonces de ahí estamos diciendo de una vez que F Prima evaluada en C Es igual a 0 ¿Verdad? Bueno, realmente lo que estamos diciendo no es que sea igual a 0 Sino que es Menor o igual que 0 ¿Sí? Por la Por este lado que está aquí ¿Verdad? Dicemos lo mismo Entonces Estamos suponiendo que C es un máximo local Es lo primero que estamos haciendo aquí C es máximo local Ahora estamos diciendo que Como es máximo local F evaluado en C Es mayor o igual que F en X Para todo X que esté cerca a 0 Después nos dice F evaluado en C Es mayor o igual que F En C más H Ya sea para H positivo O para H negativo El camino que tomamos nosotros ahorita Es para cuando tenemos H positivo ¿Sí? ¿Sí? Porque si H es positivo Eso quiere decir que nos estamos corriendo De la siguiente manera ¿Sí? Digamos que aquí está C ¿Sí? Y nos corremos a C más H Y nos estamos corriendo hasta C más H ¿Sí? Y ahora lo que hicimos fue Calcular el límite Por la derecha Para acercarnos a C Este fue el camino que tomamos ahorita Todavía nos falta demostrar Que cuando nos Cuando le restamos H a C También nos acercamos a 0 Eso es lo que tenemos que hacer Entonces miremos esto Entonces salimos del camino De que H es mayor que 0 Entonces Despejamos Realmente Restamos de ambos lados Este F en C Y nos quedó este pedazo Que está acá Eso nos dice De que esto que está acá Es menor o igual que 0 ¿Sí? Menor o igual que 0 Y ahora Dividimos todo dentro de H Que es un número positivo ¿Sí? Entonces sigamos adelante Ahora Ya que tenemos esto de esta manera Calculamos el límite Cuando H tiende a 0 Por la Derecha ¿Sí? Por el lado de los positivos Y esto que está acá Es la derivada Y esto nos queda 0 Entonces ahí podemos concluir Que F' Evaluada en C Es menor o igual que 0 ¿Verdad? ¿Está bien? Ahora lo único que tenemos Que demostrar ahora Es de que F' Evaluada en C Es mayor o igual que 0 Entonces si decimos Que es menor o igual que 0 Y decimos también Que es mayor o igual que 0 F' Evaluada en C ¿Cómo es? Igual a 0 ¿Ya? Para hacer la demostración De que es igual a 0 Podemos simplemente Seguir esta ¿Sí? Con la diferencia De que ahora Ya no sería Cuando H es mayor que 0 Si lo estamos diciendo H menor que 0 Menor que 0 Entonces todo sigue igual ¿Sí? Es esto que está aquí ¿Verdad? Esto que está acá Pero cuando dividimos Dentro de H Y H es un negativo Lo que sucede Es que la desigualdad Cambia ¿Verdad? ¿Sí? Se da vuelta la desigualdad Y esta desigualdad Al seguir a la siguiente parte De la demostración Que es esta Ya no es menor o igual ¿Verdad? Si no es Eh... Menor o igual Ya sería Cambia a mayor o igual ¿Verdad? Entonces esta también cambia Esta se convierte De mayor o igual ¿Sí? Y esta Mayor o igual ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya tenemos Que F' Evaluada en C Es menor o igual que 0 Pero es mayor o igual que 0 ¿Verdad? Eso implica De que F' En C Es igual A 0 Y esa es la demostración Del teléfono de enfermar Ajá No, no, no cambia Porque estamos diciendo H es negativo No estamos usando su signo Pero de Límite de Ah, decís esto Sí Ese cambia también Gracias Ese es por la Ahora por la izquierda ¿Sí? Por la izquierda Ahí tenemos nuestra demostración ¿Verdad? Entonces ya podemos decir Que cualquier valor Que haga que Que la derivada Se vaya a 0 Es un punto crítico ¿Sí? Que puede ser máximo O que puede ser mínimo ¿Sí? Tomemos la función F de X Igual a X al cubo ¿Sí? ¿Sí? F de X Igual a X al cubo Entonces nosotros queremos Encontrar los puntos críticos O los números críticos ¿Sí? Entonces para eso Lo primero que vamos a hacer Es derivar Derivamos Según la definición Derivamos Y nos queda 3X Al cuadrado ¿Sí? Ahora ¿Qué valores de X Hacen que la derivada Sea igual a 0? Entonces 3X al cuadrado Lo igualamos a 0 Y decimos X Igual a 0 ¿Sí? O sea que en el En X Igual a 0 Tenemos un Punto crítico ¿Cuál es la coordenada De ese punto? Sería 0 Coma 0 al cubo Que es 0 Y este es un punto crítico ¿Está claro? Que es un candidato A ser máximo O a ser mínimo ¿Bien? Así de fácil ¿Está ahí? ¿En el mínimo? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Usted ve que la derivó? ¿Es importante Es equiparar al igual a 0? Sí ¿Y este X igual a 0? No, porque para que esto sea 0 X tiene que valer 0 ¿Verdad? Si usted estoy aquí 0 Le queda 3 por 0 0 Entonces X resuelve Este 4 ¿Tiene el curso Digamos como X El valor de X Igual a 0? Ajá Sí Aquí estoy Aquí resolvido Y no hay la ecuación Lo estamos haciendo Porque todos los que resuelvan Que hagan Que esto se haga 0 Son los puntos críticos Ah, no, no Ahí fue la solución Así al ojo Ahora Esa gráfica Nosotros ya la vimos ¿Sí? Es la gráfica de Ajá Es la gráfica de esta La vamos a enseñar Esta, ¿eh? Esa es Y nosotros encontramos ya el punto crítico Que es este Así, haciendo la gráfica Sabemos de que ese punto crítico No es ni Ni máximo Ni mínimo ¿Sí? ¿Cierto? ¿Solo es qué? Solo es un Número crítico No es nada más ¿Sí? Entonces sigamos Hagamos otro ejemplo Este es ejemplo Dice Calcular Los puntos críticos De la función F de x Igual a x a la 3 quintos Por 4 menos x Calcular los puntos críticos De la función F de x Igual a x a la 3 quintos Por 4 menos x ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Derivar ¿Cómo derivamos esa función? Es un producto Sería la derivada del primero Es Bajamos el exponente ¿A la 3 quintos menos 1? Ah Menos 1 Menos 2 x Menos 2 quintos Por la derivada de adentro Por 4 menos x Más X a la 3 quintos Por la derivada de 4 menos x Salud ¿Qué sería? La derivada de 4 menos x Menos 1 O sea que este signo es menos 1 Este signo es menos Menos Ahora vamos a trabajar un poquito esta Como necesitamos igualarla a 0 y despejar Antes tenemos que arreglarla Para que quede así fácil de despegar Entonces Vamos a escribir esto como 3 Por 4 menos x Ahora sí Todo eso dividido 5 por x A la 2 Quintos ¿Sí? Menos x A la 3 quintos ¿Sí? Y ahora Vamos a sumar Esas fracciones ¿Sí? Vamos a tomar como denominador común 5 al 5 x A la 2 quintos ¿Sí? Y nos queda Este dividido este por este Es 12 menos 3 x ¿Verdad sí? Multiplicando ya de una vez Menos este Dividido 1 ¿Verdad sí? Es este por este Nos queda 5 x a la 2 quintos Por x a la 3 quintos Es x ¿Está bien? ¿Sí? Simplificamos y nos queda 12 Menos 8 x 8 x Dividido 5 x A la 2 Quinto ¿Está muy bien? Ajá Entonces tenemos ahora ¿Qué? F Prima de x Es igual a Tendríamos que F Prima de x Es igual a 12 menos 8 x Dividido 5 Por x A la 2 quintos Y ahora Para encontrar los puntos críticos Igualamos a 0 Dense cuenta que El simplificar la expresión Va a hacer que sea más fácil De resolver La ecuación ¿Verdad sí? Entonces por eso yo siempre le digo Si hay fracciones Sume las fracciones Y hasta después Resuelve ¿Sí? Si igualan a 0 Lo que estaba anteriormente Se complica un montón ¿Sí? Entonces siempre lleguemos A una fracción así bonita Y ahora Igualamos a 0 ¿Sí? Ahora Para que una fracción sea 0 Ahora sí Lo que está En el denominador No puede ser igual a 0 Lo de arriba Tiene que ser igual a 0 ¿Es claro eso? Entonces nos quedaría Que entonces Para que eso sea 0 12 Menos 8 x Tiene que ser Igual a 0 ¿Sí? Despejamos para x Ahora sí Nos queda 12 Es igual a 8 X Y x Nos queda igual a 12 Partido 8 Que es igual a 6 Cuartos Que es igual a 3 Medios ¿Sí? O sea que x 3 medios Ahora ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Si x es igual a 3 medios ¿Cuánto vale y? Porque necesitamos el punto Este es el número crítico Pero el punto crítico ¿Cuál sería? Sería 3 medios 3 medios ¿Por qué 3 medios Como a 0? 0 ¿De dónde se está Sacando el valor de y? No hay que Sustituir De x En la derivada No en la derivada No porque en la derivada Va a dar z En la función ¿Sí? Y la función es X a la 3 quintos Por 4 menos x O sea que Hay que sustituir aquí El 3 medios Que nos quedó Ahora sí ¿Cierto? ¿Cuánto queda la función Evaluada en 3 medios? Entonces al sustituir El 3 medios En la función Da ¿Cuánto? 3.19 3.19 3.19 Bueno Entonces eso quiere decir que Nuestro punto crítico Es el 3 medios Coma 3.19 Ahora Tendríamos Tendríamos como punto crítico A x Igual a 3 medios Pero también un punto crítico Es x Igual a 0 Porque x igual a 0 Es un punto crítico Exacto El 0 hace que esto Sea indefinido Entonces vamos a ponerle El nombre Que es un punto crítico También Es un punto que nos interesa En la función ¿Ya? Entonces en 0 Tenemos otro punto crítico ¿Sí? Pero la función Evaluada en 0 Es 0,0 O sea que El otro punto crítico Sería 0,0 0,0 Y ahí ya tenemos Nuestro Conjuntito de De números De puntos críticos Son dos En 0,0 Así Y en 3 medios Coma 3.19 No, no siempre No Los puntos críticos No son siempre 0,0 Hay funciones Que no tienen Como puntos críticos 0,0 ¿Sí? Sí, puede ser Que no tengan Puntos críticos Así ¿Ya? Una función Una recta No tiene puntos críticos ¿Verdad? ¿Ya? Entonces puede ser Que no haya puntos críticos Y no siempre Están en 0 Es pura casualidad De los ejemplos Que hemos hecho Vamos a hacer otros Entonces el ejemplo dice Ejemplo número 3 Calcule los valores Máximos y mínimos Absolutos De la función En el intervalo dado ¿Sí? Ahora nos dan Un intervalo ¿Por qué es más fácil? Porque tenemos Ya un valor Un límite Pero para poder decir Cuál es el absoluto En el intervalo Necesitamos ver Primero si en el intervalo Hay algo máximo Y mínimo ¿Sí? ¿Ya? Entonces primero Vamos a encontrar Los números críticos Y después vamos a encontrar La función evaluada En los En los En los Extremos del intervalo ¿Sí? Y comparamos Quien es más grande Y quien es más pequeño Esos son los tres pasos Que vamos a seguir ¿Sí? Entonces primero Paso número uno Paso número uno ¿Qué pasa? Ahí X pertenece X pertenece A este intervalo Entonces paso número uno Tenemos que Encontrar puntos críticos ¿Cómo encontramos Los puntos críticos? Derivamos F de X Es igual a 3X al cuadrado Ajá Menos 6X ¿Sí? Igualamos a 0 Para encontrar Los puntos críticos Factorizamos X De X Y nos queda Y factorizamos 3 también ¿Vale? ¿Sí? Nos quedaría X menos 2 es igual a 0 Entonces tenemos El punto crítico El valor crítico X igual a 0 Y el valor crítico X igual A 2 ¿Sí? ¿Está bien? Tenemos dos valores críticos Ahora necesitamos encontrar Los valores que da la función En esos puntos críticos F evaluado en 0 Es igual A 1 ¿Sí? F evaluado en 0 Es igual a 1 Ahora F Evaluado En 2 Es igual a cuánto? ¿Qué es la entonces? Menos 3 1 y menos 3 O sea que Del paso 1 Encontramos los puntos 0 Coma 1 ¿Vale? ¿Vale? Y el punto 2 Coma Menos 3 ¿Vale? ¿Vale? 2 Coma menos 3 Paso Número 2 Aquí tendríamos que Evaluar Evaluar Los extremos Del intervalo En la función Extremos del intervalo En la función Evaluar los extremos Del intervalo En la función Entonces ¿Cuáles son los extremos Del intervalo? ¿Vale? Menos 1 medio Y 4 O sea que evaluamos F En menos 1 medio Y evaluamos F en 4 Entonces ¿Cuánto queda F Evaluar menos 1 medio? 3 octavos Ahí está F Evaluaron ahorita En F ¿Cuánto queda? 3 octavos 3 octavos ¿Hay algo malo? Sí ¿Cuánto? 1 octavo 1 octavo 1 octavo Entonces Menos 1 medio Da 1 octavo Y en 4 Da 17 Entonces Ahora Eso quiere decir Que en el paso oso Tenemos los puntos Menos 1 medio ¿Para sí? Menos 1 medio Menos 1 medio Coma 1 octavo El otro punto sería 4,17 4,17 Comparamos los otros dos puntos Ese sería el punto 0,1 Y el punto De 2,-3 Entonces En el intervalo ¿Quién es el máximo absoluto? Es este ¿Sí? Que sería Vamos a escoger El máximo absoluto Este que está acá Es el máximo absoluto Máximo ¿Sí? ¿Quién es el mínimo absoluto? ¿Cuál es este? No ¿Qué es más grande? ¿Un octavo? ¿Uno? ¿O menos 3? ¿O quién es más pequeño? ¿Verdad? Este O sea que este es el mínimo absoluto Mínimo absoluto El intervalo Está claro Estos dos Salieron de los extremos Y estos dos Salieron de Los puntos críticos ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Cuando nos dicen En el intervalo Lo que tenemos que hacer Es justamente El procedimiento Que hicimos ahorita ¿Verdad? Primero Encontrar los puntos Críticos ¿Verdad? Y segundo Evaluar los extremos Del intervalo En la función Que es lo que hicimos acá Y ahora Paso 3 Sería compararlos Ver cuál es el más grande Y cuál me da el valor más pequeño Y esa sería la respuesta Los ejercicios Que vamos a hacer Esta semana ¿Verdad? Van a ser todos Sobre intervalos ¿Verdad? Ustedes les van a dar la función Y les van a decir Encuentren los máximos Y los mínimos En este intervalo Y así es como Los tienen que encontrar ¿Verdad? Entonces Con eso terminamos La clase De máximos y mínimos ¿Verdad?